Es buena cosa que estemos hoy hablando de los jóvenes porque durante todo este tiempo hemos estado con los adultos mayores, pero disfrutando intensamente de lo que son los domingos juveniles todos los fines de semana repletos. Bueno, hoy tenemos la oportunidad desde la Oficina de la Juventud de presentar esta tarjetita que va a ser de utilidad para quienes, como establece acá, dice soy joven. Nosotros nos congratulamos como gobernantes en presentarla, pero deseamos que sean ustedes, nuestros jóvenes, los que expliquen a quienes nos están mirando y escuchando cuál es el espíritu de esta hermosa tarjetita que abre tantas posibilidades para los jóvenes de nuestra región, no solamente de Durano, sino de nuestra región. Adelante. En un día muy importante para la juventud de nuestro departamento y la juventud de toda la región y ojalá que en muy poco tiempo la juventud de todo el país. Estamos lanzando en el día de hoy la tarjeta Yo Soy Joven, donde bueno, después de varias reuniones en los congresos de la Oficina de la Juventud, donde participaron las Oficinas de la Juventud de Florida, San José, Colonia, Maldonado, Cerro Largo, 33, La Valleja y Durazno, llegamos a este proyecto en común donde se lanza esta tarjeta titulada Yo Soy Joven, donde los jóvenes de a partir de los 13 años hasta los 29 van a poder tener acceso y bueno, y tener descuentos no solamente en los comercios de la ciudad, sino del interior del departamento y en las ciudades y departamentos que mencionamos unos minutos atrás. Bueno, ahora Federico quizás nos va a contar un poquito cuáles son los descuentos acá en Durazno. Esta tarjeta se puede tramitar en la Oficina de la Juventud, solamente con la cédula vigente. Demora más o menos 15, 20 días en terminar el proceso de elaboración. Y bueno, más o menos es eso. Estamos muy agradecidos al Intendente, al Director de Promoción Social por haber apoyado este proyecto que es muy importante para toda la juventud. Muy importante que en pocos meses, ojalá poder recorrer el interior del departamento. Yo creo que es muy importante que la juventud de todo el departamento esté con el alcance rápido de esta tarjeta porque realmente es algo muy importante para la juventud. Ya hay empresas que ya están formando parte de los beneficios en el departamento y hay más empresas que se van a ir sumando próximamente. Está abierto por parte de la Intendencia a todas las empresas interesadas en ser parte de la lista de beneficios de esta nueva tarjeta Yo Soy Joven. Toda la información relacionada a la tarjeta estará en la página de la Intendencia de Durazno así como también los descuentos de todo el departamento. Se podrá tramitar en la Oficina de la Juventud de lunes a viernes de 11 de la mañana a 18 horas con cédula de identidad vigente. Y bueno, la invitación a todos los jóvenes de todo el departamento a que se sumen hoy Durazno, es el primer departamento que presenta la tarjeta. Y bueno, están participando varios departamentos de la región. ¿Hasta qué edad? 29. 29. ¿Cuál es la página de la Intendencia? La página de la Intendencia www.intendenciadurazno.org. En realidad, toda la información relacionada a la tarjeta va a estar en la fanpage de la Intendencia de Durazno, que es Intendencia de Durazno. Además, a través de Instagram vamos a estar publicando cuál es el modelo de esta tarjeta. El Instagram es ID Durazno. De esa manera ustedes acceden y van a poder tener información permanente de los comercios que están adheridos y de los modelos de tarjeta.